El dirigente intercultural arsista Vidal Gómez salió a cuestionar a Evo Morales, está exigiendo al Tribunal Supremo Electoral reconocer a Grover García como ejecutivo del MAS y PSP. La verdad que este tipo ha salido a decir cosas que no tienen sentido. Dice que Evo Morales está boicoteando la gestión de Lucho Arce, también está exigiendo a la Asamblea aprobar los créditos, también dice que Lucho Arce se ha sentado con los empresarios para buscar darle solución a la crisis económica. La verdad que este tipo no conoce nada. También mencionó que Evo Morales no debe tener miedo, le ha pedido no tener miedo al referéndum. También dice que el referéndum, esta ley que si se aprobara por el referéndum en contra de Evo Morales, dice que esta ley no va a llegar a Evo Morales. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Porque las verdaderas organizaciones sociales, dueñas del instrumento político, no han firmado ninguna convocatoria. Al contrario, nosotros ya hemos llevado en consenso en su momento con el directorio, con el 50 más 1 de su directorio, del expresidente, en la Ciudad del Alto. Lo que sí queremos pedir al órgano electoral es que debe reconocer a Grover García, Julián Ramos y Fidel Surco, y todo el directorio elegido en la Ciudad del Alto. Nosotros hemos hecho invitaciones como Pacto de Unidad al señor Evo Morales, hemos invitado, y si ustedes han visto, más de un millón han sido parte de la inauguración del Congreso, llevado en la ciudad a un Congreso orgánico, con la participación de las bases, de los militantes, de los simpatizantes de igual manera. Y por supuesto, saludamos el rechazo, pero también necesitamos que el órgano electoral reconozca. No vamos a permitir que el movimiento al socialismo proscriba para las elecciones del 2025. Vamos a estar, tenemos y vamos a elegir candidatos de los congresos y ampliados y seguros, que a pesar de la nueva derecha y la ex ministros, la planificación, hoy tenemos claramente información de que una vez que hemos recuperado la democracia, junto a Lucho y David, las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, Evo retorna al país, a las dos semanas se reúne con sus ex ministros. Sus ex ministros preocupados le dicen, y tenemos documentación de esa reunión, el hermano Evo, si Lucho hace una buena gestión, tú no vas a poder regresar. Las organizaciones sociales a nosotros no nos quieren como ministros, por lo tanto esta gestión no vamos a poder ser ministros. Y por lo tanto hay que boicotear este gobierno, con el tema de corrupción, con el tema de calumnias, con desgastar la economía, y tiene que ser un gobierno para un gobierno desgastado, para que nosotros volvamos nuevamente a gobernar. Eso ha sido el plan del señor Morales con sus ex ministros. Y por eso hoy, cada día, el pueblo boliviano con bloquear, de cualquier tema, ¿no? Hasta creo que hasta porque no les saluda del pueblo, ya no lo quiere como antes, va a empezar a bloquear, y eso estamos mal, ¿no? Como organizaciones sociales estamos en contra de los bloqueos, no vamos a permitir la convulsión social, vamos a garantizar a este gobierno nacional, pero eso sí, exigimos a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos para la reactivación económica, pero también para cumplir los proyectos que necesita el pueblo boliviano, en el tema de agua, tema de riego, tema de puentes tinglados, que están parados más de mil millones de dólares en la Asamblea Legislativa. Se están articulando movimientos sociales, el 12 de septiembre ya están convocando a Marte, en el caso de la Reacción de la Secretaría, también gremiales, las cortistas, ¿qué es lo que ustedes están viendo tras eso? Porque también hay el ampliado del Congreso del MAS que va a definir medidas en contra del gobierno. De los supuestos que han convocado al Congreso del MAS, no nos preocupan, ¿no? Porque ellos han estado en contra de 10 meses y no han podido realizar la convocatoria que ellos ya no han tenido. Lo que sí el gobierno debe hacer es sentarse con los gremiales, con el transporte, ¿no? Y el 6 de agosto ha sido un... ...para los que quieren destituir al gobierno o quieren adelantar las elecciones o quieren adelantar el país. El 6 de agosto el gobierno ha tomado la determinación de llevar adelante un referendo con tres preguntas. Hoy va adelante dos preguntas. Seguramente el otro dejará tranquilidad al pueblo cruzón y en especial a los departamentos que han crecido. Pero también se ha sentado con el sector empresarial, con los empresarios, con el pacto social, con la central obrera boliviana y por supuesto, ¿no? Se ha... Las medidas caldeadas que había en su momento de convulsión se ha podido tranquilizar. Pero hoy, nuevamente, con el tema de excusa de referéndum, con el tema de la candidatura de Evo Morales que ha politizado el país hace más de cuatro años, ¿no? Quiere nuevamente convulsionar al país, pero estamos seguros que el gobierno va a tomar las mejores medidas. Hoy, compañeros, ahí tengo las fotos, fui al mercado, igual al tema de canasta familiar, hay que hablar, no hay miedo. Si evidentemente hay algunos productos que han subido, hay muchos productos que han bajado. Hoy me han vendido, ¿no? Tres repollos a cinco bolivianos, lechuga, la cebolla ha bajado de precio y podemos ir, tengo fotos, podemos ir, ¿no? Pero también hay productos que han subido, la especulación, el agio, debe ser controlado por los alcaldes, por el viceministerio encargado en el área, ¿no? También el tema, seguramente, de la PAPO hoy está subiendo también, pero ¿cuándo estaba el año pasado? El tema del pollo, ¿cómo se ha mantenido? El tema de la subvención, no es solo, es solamente, se va a ver, el tema del diésel, de la gasolina, no pueden incrementar, ¿no? Hasta para, a otras medidas, se está subvenciendo, va a seguir la subvención de la harina, no tiene por qué subir el precio del pan, y así otros proyectos, están siendo subvencionados, el agio, la especulación, no se puede permitir, pero también se debe trabajar, hoy queremos, ministros, viceministros, directores, ¿no? y control social, deben trabajar a favor del bolsillo, del pueblo boliviano, pensando siempre, que la canasta familiar, ¿no? no debe incrementarse, debe controlarse, y el contrabando, se debe evitar, y por supuesto, en ese, en ese marco, saludamos la decisión del hermano presidente, de ir a un referéndum, queremos decirle, al expresidente, no le tenga miedo, ¿no? tal vez él está traumado, con lo que pasó el 2000, el perdón, el 21F, hoy la consulta no es, si va a ser o no él, la consulta es de, de que si un presidente, más adelante, ¿no? tenga elección continua o descontinua, ¿no? nada que ver con Evo Morales, si fuera Evo Morales, sería más fácil para nosotros, para las organizaciones sociales, hoy, el 80% no lo quiere a Evo Morales, ¿no? han sugerido, hemos escuchado, Andrónico Rodríguez, hay muchos, gente joven, gente que goza, con proyección, hacia un futuro, pero que no es Evo Morales, Evo Morales, es la misma cara, de una dictadura, sindical, que ha tenido, por más de 14 años, a la, a la dirigencia, sometida, hoy la dirigencia, toma sus propias determinaciones, y queremos decirle, en congreso ampliados, hemos querido debatir, hemos querido ir, en un congreso de dignidad, pero Evo Morales, tiene miedo, porque sabe, que no puede ganar, en ningún congreso legal, ilegítimo, lo que él tiene que hacer, es dividir las organizaciones, llevar un solo congreso, donde está en primera línea, sus ex ministros, sus ex directores, o sus futuros candidatos, alcaldes, a gobernadores, eso es prebendalismo, eso es dictadura sindical, y nosotros, estamos seguros, que no es un momento, que quisiéramos, estar en el país, pero es momento, de llamar al pueblo boliviano, a la unidad, de luchar contra el contrabando, contra el agio, contra la especulación, y contra aquellos, que nos quieren medir, y nos quieren mentir, al país, y quieren decir, que son salvadores, de la economía, que en 14 años, había estabilidad económica, mentira, ustedes saben, compañeros de la prensa, si el señor Edo Morales, hubiera hecho una política, al presente, al futuro del país, hoy no estuviéramos pasando, la debilidad económica, que tiene el país, más bien, el compañero Lucho Arce, ha creado, más de 157 plantas, de industrialización, para garantizar, la industrialización, del producto nacional, ha perforado, más de 25 pozos, de los cuales, más de 5, ya han tenido resultados, el claro ejemplo, del Mayaya X1, que va a dar, una estabilidad, económica al país, por más de 40 años, si la manejamos bien, el tema del litio, ¿no? ¿Por qué quiere, si Edo Morales, quiere detonar al país, ¿por qué quiere? Porque sabe, que el gobierno de Lucho, ha trabajado, con una proyección, ¿no? de acá, a los posteriores años, tema del litio, tema de, perforación de pozos, tema de industrialización, quiere volver, a un gobierno, que va a garantizar, una estabilidad económica, y eso, para volver a despilfagar, en museos, en canchitas, cosa que nos trae, nada de beneficio al país, ¿no? En realidad, sin embargo, Edo Morales, ha vuelto a señalar, esta jornada, que pese a los resultados, que ven en el referéndum, que podría realizar, en una decisión, él estaría, habilitado, para las elecciones, presidenciales, en el grupo, ¿cómo se ve, que continúa, el sistema? Primero, el señor, el pueblo, 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 2019, hemos volvido, a renacer, las organizaciones sociales, nos han dejado, abandonados, sin presidentes, sin ministros, sin dirigentes, del movimiento, no había nadie, nosotros, nos hemos autoconvocado, como dirigentes, hemos conducido, y hemos recuperado, la democracia, hoy, sus dictaduras sindicales, su amenaza, que vamos a, no, vamos a, perseguir, nos calumbian, nos dicen, de todo, pero jamás, de corrupto, nos van a poder, y nos van a poder, comprobar, porque no lo somos, ¿no? Pero sus mentiras, que vaya, pues, al ministerio público, que presente la denuncia, no solamente, que desgaste a este gobierno nacional, y queremos decir, el señor Evo Morales, si piensa, que está, en el exilio aún, o no conoce, el, cómo hemos cambiado, las organizaciones sociales, después, de su traición, después de su abandono, nosotros, vamos a pedirle, al gobierno nacional, y nosotros, como organizaciones sociales, vamos a hacer, respetar, este referéndum, pero también el referéndum, que ha llevado adelante, el 21 de febrero, por lo tanto, que no se equivoque, él, no es, no puede ser, y no va a ser, candidato, ¿no? a presidente del estado, plurinacional, las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo, vamos a ganar, las siguientes elecciones, pero con nuevos cuadros políticos, que decidirán, los congresos, y los ampliados, del movimiento al socialismo, y los congresos, y los congresos, y los congresos, y los congresos, muchas gracias.